Ah, ah, cerramos el círculo pa' no tener problemas Fue creciendo el dinero y fue creciendo la adema Nos mantenemos callados pa' que nadie nos vea No pensé que iba a cambiar mi vida con un tema Me moví del barrio, ahora estoy rapeando Por mi flow de gantele que me dice te amo Voy a tener que hablar con Dios, me llaman todos los malos Tengo que seguir pa'lante aunque duele el pasado Me ven diferente y entre toda esta gente No sé si pueda sacar a uno que sea leal siempre Me vio la muñeca y dijo, mmm, presidente Me miro a los ojos y me pregunto qué tú sientes Ahora que te la están dando hoy te ven más gente Están diciendo que vendiste el alma por un cheque Cómo tú lo hiciste, qué diablo tú tienes Que si son las letras las pito cómo se mueve Tú me bendices con el talento que no tienes Mira la cadena y creen que soy un ATM Fripa a mi negro que está preso siendo inocente Tú hay que quitarme que lo malo se devuelve Estamos arriba, yeah, yeah Venimos de abajo Antes yo no tenía nada pero ahora estoy en la cima Yeah, yeah Y ahora que el reloj que tengo esta voz down El que se reía me tira Yeah, yeah Mami por favor no llores por mí que ya no estoy en la esquina Yeah, yeah Las ganas de ser más grandes no hicieron más fuerte Por eso es que estamos arriba Ah, nada más tuve que da confianza y empiezan a fallar Como diablo tú vas a ser mi hermano y me quieres robar Como este compás de gramos ahora la funda llena está Estoy pensando en el pasado fumando en el boulevard De los sueños rotos Si no me conoces busca fotos Mi vida es una serie y cambia el episodio Ellos ahora quieren llegarnos pero es que eso es obvio Que yo tengo el mejor flow, creo que yo soy notorio Los móviles del barrio me estaban envidiando Tuve que llorar todo lo que vi me hizo más malo Demasiado crímenes y nunca a mí me acusaron Tengo cosas por adentro que no estoy contando Me miro a los ojos y me pregunto qué tú sientes Ahora que te la están dando hoy te ven más gente Están diciendo que vendiste el alma por un cheque Como tú lo hiciste dime qué diablo tú tienes Y estamos arriba Yeah, yeah Venimos de abajo, antes yo no tenía nada Pero ahora estoy en la cima Yeah, yeah Y ahora que el reloj que tengo está post down El que se ría me tira Yeah, yeah Mami por favor no llores por mí que ya no estoy en la esquina Yeah, yeah La gana de ser más grande no hice más fuerte Por eso es que estamos arriba Yeah, yeah Yondi